¿Qué tal mi gente? Y bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal y en esta ocasión es para decirle a esos que les encanta el fútbol americano que este fin de semana va a estar el juego gratis, van a tener el juego gratis este fin de semana en Xbox, en Playstation, nada más no sé si va a salir en PC y en Nintendo Switch, pero en Playstation y Xbox vamos a tener gratis totalmente todo el fin de semana el Maiden 21, así que... me trabé, perdón, que corran carnales, que corran ahorita en la madrugada para que se puedan descargar el juego. Lo van a tener gratis desde el día de mañana hasta el día 13 de septiembre para que lo disfruten, no es una demo ni nada, es el juego, pueden jugar el juego nada más que pues es por tiempo limitado, ¿verdad? Hay para si les convence o algo así, pues para que se lo compren. Y lo aprovechen, recuerden que en E-Play pues también está, está, si no lo alcanzan ahorita, pues en el E-Play pueden jugar 10 horas, 10 horas de prueba, pero hay que tener mínimo unos 34 GB para que se lo puedan descargar, ¿verdad? En sus consolas, así que corran el día de mañana o ahorita en la madrugada a la tienda de Playstation, porque pues si tienen un internet lentísimo como yo, pues pónganlo a descargar desde ahorita en la noche para que lo puedan aprovechar, así que se pongan a descargarlo mañana y luego se les acaba de descargar el sábado, pues no van a jugar un día, carnales. Así que después les ha servido, recuerden Maiden 21, gratis este fin de semana para jugarlo, carnales, juego completo, no es demo, no nada, así que aprovechen y que tengan un excelente fin de semana, mi gente, ¡cuídense! ¡Suscríbete!